Las especies nativas se adaptan mucho mejor a nuestros suelos, al clima y a la fauna que se asocia con ellas ancestralmente, ¿cierto? Entonces, sembrar árboles nativos en la ciudad o flores, hierbas, vejucos, hace que se atraiga más la fauna nativa, ¿cierto? Y se beneficie más la fauna nativa, entonces les voy a hablar de los cinco de los árboles más comunes de la ciudad, tanto de ese grupo de introducidos de otros países como de los árboles nativos de la ciudad y del bastrujar las hojas sueltan un musílago, una baba, se siente musilaginoso. Acá tenemos el llamado Barasanta, es de la familia Poligonacea, él se reconoce porque va descascarando la corteza, así como lo ven, y porque tiene hojas simples alternas, con mucha pubescencia, es muy suave al tacto, y las flores que luego se convierten en fruto, este ya es el fruto, tienen tres alas, por lo que su nombre científico es Triplaris de Alas, Triplaris americana. Tenemos pues varias especies de ese género en Colombia, es nativo, también se caracteriza porque en la corteza se le ven algunas exudados que son resinosos y se cristalizan. Estas tres alas le sirven a él para su dispersión, para la dispersión de la semilla que se encuentra acá en donde estaba el ovario cuando era flor, ¿cierto? Entonces le da cierta capacidad de vuelo cuando hace viento. El árbol que tenemos acá es el que conocemos como tulipán africano o miona, no es un árbol natural de Colombia, fue introducido hace muchos años acá a Colombia desde el África. Se le conoce pues como tulipán africano o miona porque los botones de la flor cuando los estripamos botan un agua amarillosa que es bastante maloliente. Esta es ya la flor cuando abre, ¿sí? Característico de la familia es esta curvatura en las flores. Lo que en la costa le llaman roble y etcétera. Esta familia tiene frutos alargados con semillas saladas. Esta es la flor y una característica también de la familia es que las hojas son compuestas. Todo esto es una sola hoja o folio y cada uno de estos es un foliolo. Eso se reconoce porque en la base donde empieza la hoja es que están las yemas, ¿sí? Esta también es una sola hoja. La del frente se cayó pero acá vemos la cicatriz. El tulipán africano tiene por nombre científico espatodea campanulata. Bueno, acá tenemos otro personaje de la familia malvace, nativo. Es muy abundante porque es un árbol pionero y también pues como árbol ornamental y muy conocido popularmente. Por eso se le da el nombre de balso o balsolano, ¿sí? Acá tenemos debajo del árbol, es muy común encontrar todas estas hojas así arrugadas. Son hojas simples, alternas, como habíamos dicho de las malvaceas. Y la flor es esta, muy peludo del cáliz, muy pubecente. Y como les había mostrado en las malvaceas, todas las anteras unidas en una columna, ¿sí? El fruto, para dispersar sus semillas, forma esta textura, este tejido que es lanoso y es de uso industrial. Esta fibra se llama capoc y es el que usa la planta para dispersar estas pequeñas semillitas con el viento, ¿sí? Vienen en este fruto que se va abriendo en varias aberturas y de cada una se van desprendiendo estas lanas para ser dispersadas por el viento. Les presento este árbol que es muy común, es natural de muchos valles de Colombia, en especial en el Valle de Aburrá. El árbol que está a lo largo de todo el río, al lado y al lado, es el que acá llamamos Búcaro. Es un hombre científico, es Eritrina fusca. Es una leguminosa, o sea, de la familia Favace. Él se reconoce muy fácil por el tronco que tiene todas estas, como especie de verrugas, que es como se transforman las espinas de cuando él es joven. Con el tiempo se convierten en estas verrugas. Se diferencia muy fácil de lejos porque en las tardes va cerrando un poco sus foliolos, que es lo que compone las hojas. La hoja viene, el nombre es también de folio, como se habla de folios en los libros. Y las partes que componen la hoja, cuando es compuesta, se llaman foliolos. Esto que vemos acá es solo un dedito de su mano, de su hoja. Está formado por tres foliolos, su hoja. Y la flor se reconoce muy fácil por ese color naranjado, pálido. Este es el cáliz. Tiene un pétalo muy desarrollado. Los otros más resumidos. Y aquí se le ven las anteras. Se ven muy fácil en el suelo. Entonces, en otras partes le llaman chengue, pipirigallo, palo de agua, cantagallo. Tienen muchos nombres dependiendo de la región. Aquí, Búcaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!